Ya programaste tu despertador en un mensaje de audio en nuestro WhatsApp, 721-66622, deja tu nombre, el nombre de la persona a la que deseas despertar, su número telefónico, el mensaje y la hora entre 6 y 10 de la mañana, en la que tu radio la va a llamar, para que tu día sea el mejor, desde el principio, Radio Disney, eso que quieres sentir.